Tuvieron que esperar 40 años para hacer realidad el sueño de la casa propia. Familias de las urbanizaciones Santa Isabel y El Cortijo recibieron sus respectivos títulos de propiedad por parte de la municipalidad provincial. Más de 40 años de espera para que esta gestión municipal pueda obtener su título de propiedad. Algunos esperaron por 30 años, otros por 40. Toda una vida de incertidumbre y preocupación. Pero luego de 8 meses de gestiones administrativas, la municipalidad provincial de Trujillo entregó los certificados de formalización de la propiedad a 40 familias. Estoy feliz señor por haber recibido el título, así que ahorita estamos tranquilos ya. Ya tenemos lo que es de nosotros. ¿Ahora qué va a poder construir su casa con tranquilidad? Con tranquilidad. Va a ser una forma que Trujillo crezca. Mientras tengamos más títulos de propiedad, la economía de Trujillo va a crecer porque van a tener la posibilidad de irse a los bancos, hacer préstamos. Las familias beneficiadas pertenecen al sector Carmen de Chacras 1 de la urbanización El Cortijo y el sector Los Laureles 2 de Santa Isabel. ¿Cuántos años ha esperado usted? Aquí estoy solo 56, 59 años. Nosotros vivimos ahí en esa casa. La seguridad de que más adelante se puede hacer algo. La comuna provincial detectó que existen 3.000 sectores donde aún faltan títulos de propiedad. Este año se espera entregar 500 certificados de formalización.